Vamos por el ritmo, cintura, rodilla y piso, va y va a venir Vamos por el ritmo, cintura, rodilla y piso, va y va a venir La ropa está como, como pa, como pa, como pa, como pa, rubiar Va a pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, se ha doy el calor No puedes darme La ropa está como, como pa, como pa, como pa, como pa, rubiar Va a ir a lo caliente, de parte y de frente No favorece el sol, el oceano y el calor No puedes darme Vamos por el ritmo, hasta abajo con el ritmo Un chaco arriba, el ritmo, pensí que me sigue el ritmo No importa la bandera, se formó el salpa acuera Aquí cabe todo el que quiera, no ropa y ahora dime Si me anabulean, me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuerte Llegando la luna, goceo con la temperatura y yo Te vi bailando el lino Le pego, 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 pego Si me anabulean, me le pego, 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 pego Lo que falta como, como pa, como pa, como pa, rubiar Va a pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, el turro se ha doy el calor No puedes darme ¡Sú, sú, sú, ma! Es cosa como como pa' como pa' como pa' rumbear El baile lo caliente, me parte y me pende No vamos desde el sol, un oceano y el calor Yo puedo estar mejor ¡Sú, ma, 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 ma! Se preguntarán cómo lo hace Por qué este género era necesario ¡Gua, ma, 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 ma... W con Yandel Gary Yankee, poniéndole magia a la música Nosotros creamos niveles y también nos